Bueno, hay nuevas pruebas contra el ex subdirector de la Unidad Nacional de Protección, Ronald Rodríguez, que lo relacionan con el transporte de toneladas de cocaína en las camionetas blindadas de la UNP. La Fiscalía pidió medida de aseguramiento en cárcel. Fue en la audiencia de legalización de captura de Ronald Rodríguez, el subdirector de la Unidad Nacional de Protección, donde la Fiscalía, que lleva el caso Magda Anturi, donde la Fiscal, que lleva el caso, Magda Anturi, precisó el material de prueba que relaciona al exfuncionario con estructuras de narcotraficantes, por lo cual se encuentra privado de la libertad. Este es un bosquejo, su señoría, de esas manifestaciones que se han dado a través de la extracción de información que se ha entregado como elemento material probatorio a usted, señor juez. Esos elementos son los que le ha permitido a la Fiscalía General de la Nación, a través de esta delegada, demostrarle, su señoría, la necesidad que hay de imponer una medida privativa de la libertad del establecimiento penitenciario y carcelario. Según las autoridades, las evidencias contra Rodríguez, ex subdirector de la UNP, fueron contundentes en torno a sus nexos y apoyos con las bandas, la terraza de Medellín y la oficina de Envigado en Antioquia, por lo que deberá responder por los delitos de tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y peculado por uso. Según la misma fiscal, se conoció que Rodríguez también tenía una relación cercana al cabecilla de las mencionadas organizaciones delincuenciales, José Leonardo Muñoz, alias Douglas, y que la camioneta que le fue asignada en la UNP, presuntamente transportaba estupefacientes y movilizaba personal al margen de la ley, en la Comuna 13 de Medellín y otros sectores de la ciudad y del país. Bajo estas pruebas, que fueron presentadas en medio de la diligencia ante el juez 13 de garantías, con el fin de garantizar el debido proceso, las partes intervinientes, como el Ministerio Público y el abogado de víctimas de la UNP, apoyaron la decisión de la Fiscalía. Entonces, señor juez, bajo esa óptica del futuro riesgo para estos bienes jurídicos, es indispensable, necesaria, adecuada y proporcional la medida de aseguramiento que le ha solicitado la señora fiscal. Además, el ente acusador también precisó los argumentos de que Rodríguez hace parte de una red transnacional de narcotráfico, decisión que también fue apoyada por el representante de víctimas ante la audiencia. Para llevar a juicio al señor Ronald Rodríguez Rosso y le solicito que acceda a la petición de la Fiscalía General de la Nación en el sentido de cobijar al suano Ronald Rodríguez Rosso con medida privativa de libertad del establecimiento carcenario. Hay que señalar que el ex subdirector de la UNP, Ronald Rodríguez, admitió ante las autoridades que su camioneta fue usada para mover el cargamento de cocaína del reconocido caso del narco-chofer Manuel Castañeda, quien fue uno de los testigos clave ante la Fiscalía.